Justamente al sur del Jocote Dulce, donde este ciudadano inicia la jornada diaria. Allí, a un lado del Ojo de Agua, en Usurután, El Salvador, nos encontramos con este oasis, esta quietud, este balneario llamado La Posa. Podría ser como otro alrededor del planeta, pero a su vez, es un oasis único. Escuche este amanecer. La Posa La Posa La Posa Solamente se irrumpe la quietud y tranquilidad con el rugir, con el vibrar de un pueblo que despierta, con sus motores que chisporrotean, que vibran y rugen. Pero de regreso acá, a este oasis de tranquilidad, de quietud, de belleza. Un oasis de bello amanecer y, ¿por qué no, bello atardecer. Por fortuna, en este día, en esta oportunidad, fuimos los primeros en llegar, explorar, disfrutar y sentir. De repente, a medio kilómetro de distancia, otra vez caemos a la realidad, otra vez caemos a la realidad de un país en movimiento. Pero, el oasis de la quietud y la serenidad continúa allí, pendiente de la situación. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la voz del mundo latino les informó Osmir Rodríguez. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía.